Y otra cosa, el día de hoy estuve en la Alcalista Calco, viendo cómo se vacunaban las personas y documentando. A propósito, me gustaría comentar, las personas que entrevisté estaban muy contentas por la vacunación. Muchas también me han referido a felicitar al gobierno, al presidente López Obrador por la vacunación y cómo se está llevando a cabo. Están muy contentas las personas después de vacunarse, bueno, las que me han tocado. Pero en realidad se ve un ambiente muy agradable. Pero no sé, quisiera saber si, por ejemplo, las vacunas son surtidas día con día para llevarlas al punto de vacunación o se encuentran todas ya ubicadas en el punto de vacunación. O sea, llega el momento en el que se terminen las vacunas aplicadas ese día porque la gente fue a vacunarse y hay cierta cantidad de vacunas indicadas para ese día. Se reabastecen al siguiente o ya están todas las vacunas ahí para las personas que puedan irse a vacunar. Porque llegó el momento en el que o se acababan las fichas o decían, bueno, hasta aquí. Y así como que vamos a citarlos para el día de mañana. Claro, dadas las características de la vacuna se buscaron que los lugares en donde se estén aplicando la vacuna tengan lo más cercana posible o en el mismo sitio de vacunación la red de frío, ya sea de ultracongelación o de refrigeración habitual entre 2 y 8 grados, para que las vacunas estén disponibles siempre para las personas que vayan llegando. En general, los lugares que no tienen esta red ahí para mantener todas las vacunas, porque sería difícil hacerlo, los módulos de vacunación, los centros de vacunación tienen al menos el abasto suficiente y disponible para dos días de vacunación y se va resurtiendo conforme se vaya necesitando hasta cubrir la población que tienen en su ámbito de competencia, ya sea el municipio o si es un municipio muy grande y tiene diferentes módulos de vacunación con múltiples células de vacunación, ahí se van entonces reabasteciendo. La última pregunta, pude notar que las vacunas que estaban llegando a México…